Calle 7 inicia tremendo enfrentamiento ahora entre Ricardo Andrés Gil y Mario vamos a ver quién se lleva la victoria recordemos que esta es una competencia de mucha dificultad los tres decidieron salir explosivamente y esto le puede contar mucho al final recordemos que Terry también salió así y al final se fundió quedó en la tercera posición pero acá me parece que los tres son muy capaces muy aptos muy fuertes estos competidores no van a permitir que haya una ventaja muy amplia entre ninguno de ellos Andrés está primero la campanada Ricardo y Mario vamos a ver cómo se da esta competencia tan rellida Andrés vuelve a salir primero de la piscina vuelve a salir también Ricardo en la tercera posición se encuentra Mario pero vamos a ver al momento del salto táctico cómo les va mucha técnica hay que saber administrar el aire y la resistencia a lo largo de esta difícil competencia Andrés Gil sigue adelante Ricardo en la segunda posición Mario concentrado en el tercer lugar hasta el momento una sola campanada y esto no se define aún aquí la resistencia va a decir quién se llevará los 300 puntos de la victoria Andrés vuelve a dar otra campanada me parece que la estrategia del Pappers en este momento es sacar una ventaja y tratar de encontrar el ritmo de competencia para complicarle a cualquier competidor que lo pueda alcanzar más adelante en el marcador sigue adelante Andrés Gil saliendo ya del salto táctico vaya dificultad que hay en esta competencia mareados como bien lo decía Ramiro una de las competencias que más le cuesta a los competidores nosotros viéndolo fuera del campo de batalla podríamos decir que es algo fácil pero realmente ellos saben que ese giro completo alrededor del tronco causa mucho mareo y al mismo tiempo tiene que meterle velocidad porque el salto táctico es otra competencia que requiere mucha condición física para poder ejecutarlo con velocidad y efectividad continúa esto Andrés Gil sigue adelante van tres campanadas para él Ricardo también tiene tres campanadas atacando el circuito nuevamente para buscar otro pañuelo Mario empata el marcador a tres en este momento y las cosas al parecer empiezan a definirse de una manera continua ahí Andrés Gil tiene el pañuelo en la primera posición y se dispone a regresar Ricardo en una posición bastante similar empieza a meterle velocidad cuidado una sorpresa por parte del colorense que también es muy bueno en este tipo de competencias y puede tener también un gas bajo la manga al final de las últimas vueltas por acá Mario empieza a tener problemas en el táctico parece que las piernas no responden para hacer uno de los saltos obviamente también hay que tomar en cuenta un tema de la piscina por acá entra el equipo de paramédicos saca a Mario uno de los jueces toma la decisión de sacarlo ellos están muy cerca y pueden ver que algo ha estado afectando a este competidor así que lamentablemente la competencia se va a definir entre Andrés Gil y Ricardo importante la participación tanto del equipo de seguridad y jueza que para eso están junto a los paramédicos y podemos ver por allá que Mario realmente pudo haber tragado agua en la piscina y eso es lo que lo tiene de esta manera igual por presentarse a competir nos indican que se lleva los 100 puntos del tercer lugar ya que si estuvo en el campo de batalla si no hubiese competido entonces no hubiese sumado como fue el caso que se dio anteriormente Andrés con esta campanada llega a la quinta se lleva ya los 300 puntos el Puppers continúa pero se acaba la competencia para él Ricardo va a dar su campanada que lo coloca en el segundo lugar 200 puntos para el hombre de la playita de Colón y Mario se queda con 100 el equipo médico se lo lleva a la ambulancia para atenderlo de una mejor manera un accidente que le puede haber pasado a cualquiera al parecer tragó algo de agua en la piscina y obviamente no puede ejecutar bien la prueba sino puede respirar agradecido Andrés Gil con esta nueva victoria hoy es un día importante Ramiro porque hoy conoceremos quienes quedan en la parte baja de la tabla quienes serán los nominados y sabremos que uno de ellos dos de ellos un hombre y una mujer abandonarán el camino a la gran final y ahora nos vamos a competencia femenina y ahora nos vamos a competencia femenina